Mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos información importante, además el tracker Roto de Knockout de la Champions League Femenil, pero bueno, no nos adelantemos, ¿vale? El día de hoy salió filtrada un diseño de carta, ¿vale? Que es básicamente esta que ves en pantalla para los íconos. Tenemos también la carta de evoluciones y también tenemos la carta de jugadores normales, ¿vale? En este caso, estos diseños hacen referencia al evento Dinasties o Dinastías, que ya tuvimos el año pasado, que básicamente era como algo de familia, ¿no? Entonces, bueno, de primera mano, en primer vistazo, tenemos los diseños y bueno, ya puedes especular qué cartas podrían salir. A lo mejor, ¿por qué no? Tal vez un Turán, el papá. Ya tenemos a Marcus, ya tenemos a Kefren, ¿por qué no? Su padre, ¿no? Sería lindo verlo al señor Lilian Turán. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Ahora, con todo esto, amigos, hay algo que comentar y es que esta promoción a mí en lo personal no me gustó nada. Cartas malas, sinceramente, no me gustó absolutamente nada. Y parece que a la comunidad, pues, tampoco. ¿A ti te gustó esta promoción? Déjamelo en los comentarios. Ahora, algo importante que hay que comentar es que se han filtrado varias cosas ya hasta el momento, ¿vale? Entre ellas está el diseño de los Winter Wild Card. Que yo recuerdo que este diseño fue el primerito que se filtró. Imagínate, o sea, antes de que saliera el juego ya se conocía el diseño de los Winter Wild Card. ¿No? O sea, es como que... Aguanta, ¿no? Espera un poquito, pero bueno. De entre todas estas cartas también encontramos aquí estos que son... ¿Cómo se llamaban estos? On This Day, que es una promoción que tiene que ver con la Champions League. Esto también es un filtro que salió. Es una filtración, perdón, una filtración. On This Day, tanto cartas para jugadores como, en este caso, bueno, héroes, hazard y cartas íconos, ¿no? On This Day, una promoción dedicada únicamente a héroes e íconos. ¿Listo? Y también recientemente se filtró esta carta, que es la de los Trailblazers. Ahora sí, ya oficialmente se ha filtrado. Oficialmente, ¿no? Filtrado, no tendrían nada que ver, pero bueno. Se ha filtrado que la promoción de este tipo de cartas es los Trailblazers, ¿ok? Entonces, recapitulando. Tendremos Winter Wild Card, los Dinastías, las Dinastías, los Trailblazers y también las cartas On This Day, que en este caso esta promoción sería nueva. El día de hoy en el contenido vimos que EA metió bastantes puntos de experiencia, ¿ok? En total, según esto, según Junior Sin 3, son 20,050 puntos de experiencia divididos en varios objetivos, ¿vale? Entonces, hay que prestar mucha atención a esto. ¿Listo? Debajo de este video te voy a dejar una guía que puso Junior Sin 3 para sacar estos puntos de experiencia. Igualmente, te voy a dejar un hilo que puso Clausinho en su Twitter para que puedas seguir paso a pasito lo que hay que hacer. Y está súper fácil, está súper sencillo. Yo lo hice en directo y lo acabé en 3, 4 minutos, ¿vale? Bueno, aquí el detalle es que, bueno, hoy en día lo que sí se ocupa es jugar el partido completo. Ya no cuentan los partidos con momentos destacados, lamentablemente. Entonces, en el caso de jugar 5 partidos, pues sí, hay que jugar los completos, chicos, ¿vale? Pero de todas maneras, te dejo de aquí abajo los links para que tú accedes a la información y lo hagas de volada. Está súper fácil. El día de hoy te platicamos que se filtró Di Lorenzo en su versión Total Rush. Hoy es jueves, no salió Di Lorenzo, seguramente saldrá para el equipo número 2. Y también se filtró el día de hoy la señorita Dawn, ¿verdad? Entonces, bueno, ella es MC, es de Estados Unidos y, bueno, química con Morgan y con Swanson, ¿no? Por si te interesa hacerte a Morgan, pues, bueno, tendrá un link también, en este caso, Dawn, que es MC. Y, bueno, no se ve nada mal, ¿no? Perfecto. Y, bueno, estamos aquí en la página de mi amigo Crypto y él ha subido la filtración del equipo Rush número 2. Encontramos cartas como Mohamed Salah, Alexia Kutellas, Lionel Messi, va a estar Robert Lewandowski, que aparentemente será SBC, ¿verdad? Neymar Jr. también va a estar, muchachos. Florian Wirth, Siago Aspa, Savitzer, Martens, Tomori, cuidado con Tomori, Guerrero, Zaire Emery, que, bueno, no se ve mal. También está aquí Jerry Mina, Ben Rama, siempre Ben Rama, hermano. Arnold, Loman, Rodríguez, Endombele y, por último, Elmas, ¿no? El equipo que estará el día de mañana ya disponible en el juego. Y, bueno, amigos, vamos a pasar a hablar un poquito de la Champions League femenil. ¿Qué cartas van a mejorar mañana? ¿Ok? Así que, let's go. Déjame bajo. A ver, un segundo. Ahí está. Perfecto, ¿no? Listo, chicos. El Olympique de Lyon consiguió su segunda victoria. Por lo tanto, ya completó este tracker. Diany será media 91, más uno de media. ¿Qué le falta? Bueno, le falta marcar dos goles más. Es decir, el equipo, el Olympique de Lyon, tiene que marcar un gol en sus siguientes partidos. Si anota contra la Roma y anota otra vez contra la Roma, pero ahora de local, entonces Diany tendrá otro más uno, ¿vale? Y, además, un rol plus plus. ¿Qué hace falta para la siguiente mejora? Que es que gane fase de grupos, básicamente. Que gane fase de grupos. Actualmente está en el puesto número dos, el Olympique de Lyon. No estoy seguro si tiene que quedar en primer lugar de la fase de grupos o bien tiene la posibilidad de quedar en segundo. Porque recordemos que avanzan el primero y el segundo. Pero aún no me queda claro esta parte. Según la descripción de la promoción, dice ganar fase de grupos. Supongo que es quedar en primero, ¿no? Pero bueno, vamos a ver conforme pase el tiempo, chicos. ¿Listo? Perfecto. Vamos a avanzar, muchachos, a la siguiente carta. Y en este caso tenemos a Miedema del Manchester City, chicos. Manchester City, perdón. Recordemos que ya jugaba, me parece, que en el Arsenal, creo, ¿no? Y, bueno, ya se fue el City. Y va muy bien. Ya consiguió su segunda victoria. Por lo tanto, tendrá mejora a 89. Tiene dos goles. Y va en el puesto número uno, el Manchester City. Su próximo encuentro es contra este equipo, el de Hamarby If. Y el siguiente también es contra el mismo equipo, pero ahora de visita. Lo mismo. Si el City consigue meter dos goles en esos dos partidos, o sea, un gol en uno o más. Y en el otro también. Pues ya tendrá su siguiente mejora. ¿Listo? Perfecto. Actualmente va en el lugar número uno. Pasamos con Claudia Pina del Barcelona. Y en este caso, el Barça femenil, pues, empezó mal, ¿no? Empezó perdiendo contra el City. Dos a cero. No metieron gol. Y hasta apenas el día de ayer, miércoles, pues, le ganaron nueve a cero a este equipo. Que vaya, vaya, vaya madrina, ¿eh? Y, bueno, consiguió su victoria. Y consiguió su primer gol en esta competición. Bueno, al menos en este tracker, mejor dicho, ¿vale? Su primer gol en este tracker. Claudia Pina no tendrá ninguna mejora. Y el Barça va en el puesto número dos. ¿Listo? Perfecto. Vámonos con Horn. Y, bueno, ella también tiene dos victorias. Por lo tanto, significa que tendrá su mejora 87, el más uno. Y, bueno, tiene que meter gol contra el Celtic y contra el Twente. Si lo consigue, tendrá su siguiente mejora. ¿Vale? Perfecto. Va en el puesto número uno. Va a paso perfecto. En el caso de Gualti del Arsenal. Bueno, el Arsenal comenzó perdiendo contra el Bayern 5 a 2. Por lo tanto, no sumó victoria. Pero sí sumó el día de hoy otro partido con gol. Por lo tanto, lleva dos partidos con goles. Y va en el puesto número dos. Si el próximo partido gana contra el Juventus, pues ya tendrá su mejora 87. De momento, no tiene ninguna mejora. Antonio Silva es la misma situación, chicos. La misma situación. El primer partido lo perdieron, pero marcaron gol. El siguiente lo ganaron y marcaron gol. Por lo tanto, lleva dos partidos con goles y una victoria. No recibe mejora, pero va en segundo lugar, chicos. La señorita Antonio Silva. ¿Vale? De hecho, no puse aquí la tabla, pero la tabla es esta. ¿Vale? Es esta la tablita. Va en segundo lugar el Real Madrid. Perfecto. Vámonos con la última carta, me parece. Si es Gwynn, en el caso del Bayern Múnich, pues dos victorias y dos goles. Va paso perfecto. Gwynn tiene su primer mejora 86. Y pues nada, va paso perfecto. Si el próximo partido lo ganan, pues tendrá otro golito. No, obviamente, porque va a tener que meter gol. Y si consigue ganarle a Antalbaringa, pues ya. Básicamente, tendríamos que el día 22 de noviembre tendría todas sus mejoras. Si es que consigue ganar estos dos partidos, ¿no? ¿Por qué el 22? Porque, bueno, jueves es 21 y mejoran los días viernes. En este caso, viernes 22. Correcto. Y bueno, amigos, vamos a pasar a hablar un poquito acerca del parche. El nuevo parche que metieron los DEA, el juego. ¿Cómo lo sintieron, bros? Yo, honestamente, pues lo sentí muy similar. Siento el juego más fluido, pero siento la misma defensa, ¿no? Que se abren los centrales. O sea, siento mucha similitud con lo que teníamos antes. Te digo, lo único que sentí tal vez fue un poquito el tema de que siento el gameplay un poquito más rápido, nada más. Pero en general lo siento muy similar, fíjate, ¿no? Igual va cerrando la temporada. Ya con los puntos de hoy pude llegar a Dama Traoré. Se me hizo una carta buena, una carta interesante. Tres goles, tres asistencias, tres partidos jugados. ¿Tú qué onda? ¿Te gustó a Dama o lo ves como una carta más? Yo apenas lo probé hoy y pues me gustó, ¿no? Y bueno, poco más, chicos. Hay SBCs que valen la pena 100%. Por ejemplo, este Iwobi que vale, creo que 30K. O sea, hay SBCs que sinceramente valen la pena por lo que cuestan, ¿no? Para probar. Cartas como, por ejemplo, Varane. Que aquí lo tengo, aquí tengo a Varane. Ah, bueno, aquí no está. Aquí está, aquí está. Cartas como Varane que valen un poquito más, ¿no? 400K. Como Morgan que vale 330,000 monedas. Son como que SBCs un poquito más para pensar si realmente lo voy a ocupar en mi plantilla, ¿no? Pero bueno, está bien. Está chido. Amigos míos, pues nada. Espero que este video les haya gustado. Mañana tenemos el evento o el equipo número 2 del Rush que ya te mostré hace un momento. Tengo algunos packs interesantes para mañana. Los de la temporada, déjame te cuento, ¿no? De una vez aquí, ya que estamos aquí en confianza. Tengo aquí algunos sobres que están interesantes. Bueno, los últimos 3 de la temporada que son... Ese de ahí que se llama... Es un pack de 3 por 87. Tengo por aquí el pack de 2 por 86 y el 3 por 85. Y bueno, pues vamos a ver mañana qué sale en directo. Te espero a la hora del contenido. Así que nada. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por apoyar el contenido. Gracias por suscribirte. Y gracias por dejar tu valioso like. Yo me despido, amigo. Amigos, amigo, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!